Ya nos encontramos en comunicación con Verónica García, a quien le agradecemos por supuesto estos minutos. Verónica, buen día, Valentina y Florencia te saludan desde el piso. Hola, buen día, Valentina, Florencia, buen día a toda la audiencia de Canal 6. Desde ya te agradecemos esta comunicación y bueno, por ahí viste meternos un poco en tema con esto que presentábamos de alguna manera que tiene que ver con las estafas virtuales, las famosas estafas virtuales y las transferencias que se suelen hacer por caer en esas cuestiones. Sí, sí, es un tema bastante delicado, bastante presente y común en el denominador de todos los usuarios que hoy por hoy, no es cierto, estamos sí o sí bancarizados porque nuestro sistema, el sistema argentino y hoy por hoy diría la banca mundial te lleva a eso. Uno puede repasar la cotidianeidad de una persona y si nos ponemos a detenernos un poquito en el día a día en lo que hacemos, ya sea una persona adulta que cobre un haber jubilatorio, una persona que esté en actividad, en trabajo diario también, que cobra su haber sí o sí por la banca o inclusive los adolescentes con cuentas, no es cierto, de distintas plataformas en donde los papás facilitamos la posibilidad de transacciones económicas como la compra, sacar un pasaje de colectivo. Bueno, hoy por hoy diría que la gran mayoría de la población está bancarizada. Está bancarizada y está informatizada. Eso trae un gran avance, digamos, tecnológico. Si uno ve el mundo, el mundo se mueve a través de redes sociales, a través de medios informáticos. Pero como todo, no es cierto, lo que trae tecnología y lo que trae avance también trae su parte negativa o la arista mala de todo esto. Que bueno, de golpe nos vimos inmersos en ese mundo informático y nadie nos educó. Hablo desde mi lugar. Somos por ahí una generación que no recibió esa información tecnológica, ciber, que nos permite estar alertas, que estar atentas. Entonces de golpe estamos operando sobre distintas plataformas y bueno, obviamente asumimos los beneficios, pero también debemos asumir los riesgos que implica ese uso. No así la generación más pequeña, ¿no es cierto? Los adolescentes, nuestros niños, ya vienen desde la cuna con toda esa base informática que está excelentemente bien y bueno, nos ayuda, ¿no es cierto?, a transitar estos nuevos espacios y caminos. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando caemos en una estafa virtual? Por ahí, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿A dónde recurrimos? ¿Quién nos puede ayudar ante una situación así? Bueno, estafas o delitos económicos por plataformas informáticas hay de distintos tipos. No vamos a entrar en el tecnicismo de los nombres, pero básicamente el leitmotiv de todo esto es inducir a esa persona con la cual el ciberdelincuente toma contacto por distintas plataformas, sea una red social, una computadora, un mensaje de texto a través de WhatsApp, una llamada telefónica, o sea, por distintos medios yo tomo contacto y trato de engañar, de inducir a esa persona a una situación práctica errónea de algo que digo que le está ocurriendo y no le está ocurriendo, o a través de una oferta engañosa, a través de la adquisición de un premio, de lo que fuera, o de un beneficio social, y voy llevando a esa persona por un camino en donde esa persona engañada me va brindando distintos datos personales, distintos datos que son confidenciales, tales como un usuario, una clave, que tenemos la mayoría, ¿no es cierto?, de las personas bancarizadas para ingresar a nuestras cuentas. Y bueno, mientras yo voy, con el cuento del llamado, el cuento del tío, vamos a resumirlo así, me van llevando por ese túnel y mientras yo voy brindando toda esa información, el delincuente está operando sobre otra plataforma digital, llámese computadora o un celular, en donde va levantando comúnmente la misma plataforma sobre la que yo opero, porque de golpe la mayoría te dice, no pude operar más, se me bloqueó, sí, se bloqueó, porque el otro dio una alta nueva, y una vez que ingresó a tu cuenta, lamentablemente, puede hacer lo mismo que puedo hacer yo, desde mi computadora, desde mi celular o desde un cajero automático. Sí, sí, sí. Determinadas operaciones, como la gestión de un préstamo personal, desde ya que requieren segundos factores de validación o de autenticación. Sí, sí, sí. Que también vuelvo a lo mismo, mucha gente los da. Claro. De hecho, ayer tuve una consulta en el estudio, clarísima, y estoy hablando de una persona educada, profesional, que tiene conocimientos, y sin embargo, frente a una situación de alarma, fue inducida, fue llevada, fue guiada, y digo, bueno, hasta donde me vas contando, no tenemos peligro. Pero después le digo, te llegó un código, por ejemplo, al celular, y se lo brindaste a esa persona que te llamó, y sí me dice, porque me pedía el código. Claro. Sí, sí, sí. Lamentablemente ahí es donde uno dice, basta. O sea, los usuarios tenemos que ser responsables en el manejo y en el uso que nosotros damos de nuestros ingresos que están bancarizados en una cuenta. Claro. Una cuenta bancaria. Sí. El ejemplo más práctico que yo traigo es, yo no puedo reprochar que un ladrón entró a mi casa, me robó televisor, computadora, celular, bienes que yo tenga, si yo le di la llave de la puerta de acceso. Claro. No me puedo quejar ni decir, mirá lo que me pasó, si yo fui la primera irresponsable, imprudente, digamos, en facilitar ese acceso. Sí. Bueno, con las cuentas bancarias pasa algo parecido. Si a mí me llaman, me inducen error, y yo facilito lo que es clave de seguridad, usuario, contraseña, estoy haciendo eso. Sí. Le estoy brindando a esa persona delincuente la llave de acceso a mi casa. Por eso, frente al engaño, uno tiene que estar, un poquito ahí resumo de cómo opera, el delincuente virtual, pero frente al engaño uno tiene que tener tips, tiene que tener alertas, que un poco los bancos, las distintas entidades financieras, la publicidad, porque la publicidad nacional, televisiva, radial, gráfica, hoy por hoy ya es masiva, es bastante contundente en cuanto a los recaudos que uno tiene que tener. Esto, imaginen que nace un poco el tema de la ciberdelincuencia con el cuento de la reparación histórica que otorgaba ANSES. Claro. Un beneficio social. Sí, sí. De ahí hemos transitado, hemos escuchado y he visto denuncias, hasta, brindame los datos porque la vacuna lleva un costo, la vacuna de COVID. Claro, lo que se te ocurra. Entonces, Valentina, Florencia, lo que yo quiero figurar a toda la audiencia, hay cuestiones básicas que si nos detenemos a pensarlas 10 segundos, nada más que eso, podemos darnos cuenta que estamos siendo inducidos a un engaño. Claro. A un engaño que conlleva lógicamente el fraude y la estafa. Sí. La vacuna es gratuita y todo el mundo sabe. Los premios que promociono un supermercado, una cadena de supermercados. Si yo nunca participé, nunca estuve en una campaña y me llaman para decirme que me gané un premio de 100 mil pesos, algo de ruido me tiene que generar. Sí, tal cual. Me debe generar. Es un imperativo que tendríamos que tener todos los usuarios. Otro ejemplo práctico que les puedo decir, una persona que fue inducida, que se ganó un premio en el programa de Susana Jiménez y ni siquiera Susana Jiménez estaba al aire. Claro. Claro, sí. Sí, sí. Entonces, claro, chicas, entonces cuando acordaste para que te acrediten el premio, le pidió usuario, contraseña. Sí, sí. Le generó la clave OTP, que es el segundo factor de validación. Usted recibió un código en su celular, sí, 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 ya se lo paso. Pero a partir de ahí, olvídate. Sí, estar un poco más alerta. Y te quería consultar un poquito, Verónica, si llegamos a caer, que ya con todas las indicaciones que nos diste, ¿a dónde vamos? ¿A quién llamamos? ¿A la policía, a un abogado? ¿Nos acercamos a nuestro banco para quejarnos? ¿Qué podemos hacer si caemos en este error? Bueno, un poco de todo lo que dijiste hay que hacer. La primera, bueno, las recomendaciones. No ingresar a sitios que uno dude sobre la autenticidad de la cuenta, cuentas que no tengan el candadito, uno opera sobre determinado banco. Detenerme un poquito más en que la cuenta sobre la que estoy operando sea efectivamente la cuenta oficial del banco con el que habitualmente trabajo. No recibir mensajes ni contestar mensajes que tengan un tinte parecido un poco al que hablamos. Desde ya, si atiendo la llamada o recibo el mensaje, no brindar información. Nunca los bancos, eso tienen que tener en claro, nunca los bancos te van a contactar para pedirte este tipo de datos. Entonces, el primer alerta es, no es mi banco quien me está llamando. Pero ningún banco del sistema hace eso. O sea, si uno tiene que actualizar una base o tiene que hacer algo, bueno, hay distintas plataformas sobre las que uno puede tomar contacto oficial con esa entidad financiera y verificar que lo que me está pasando, lo que me están requiriendo, efectivamente sea así. Las páginas de los bancos tienen distintos accesos a preguntas frecuentes, a consultas, pero vuelvo al comienzo. Verificar que yo esté operando la página oficial del banco. Sí. Sí me ocurre el hecho. Sí. En la mitad de la conversación o llegando al final me di cuenta que la persona era una persona, lamentablemente todas tienen un acento cordobés, la mayoría de los que te llaman, y me di cuenta que sí, que brindé los datos. Sí, sí. Corto automáticamente la llamada, trato de ingresar a mi cuenta a ver si efectivamente la tengo bloqueada. Sí. O si la tengo bloqueada es porque ese ciberdelincuente ya hizo algo. Y si advierto algo que no es de lo normal o habitual o no, pero ya tuve una actitud sospechosa, cambio usuario y contraseña. Si el sistema me lo permite, preventivamente cambio usuario y contraseña. Si el sistema no me lo permite porque ya me dieron un nuevo alto de home banking por otra plataforma o advierto alguna anomalía, hago la denuncia policial, comentando todo tal cual fue la narración de los hechos, lo que ocurrió, porque eso facilita al banco muchísimo la investigación, y en forma concomitante o inmediata me dirijo a la entidad bancaria. Claro. Y también radico la denuncia. O sea, adjunto la denuncia policial y también pido que el banco me registre mi quejo o reclamo. Todo el sistema financiero y los bancos que dependemos del sistema financiero estamos obligados a tener un sitio que se llama Atención al Usuario Financiero. Ahí se ingresa la denuncia, el banco tiene un tiempo, un plazo razonable para investigar. Sí, sí. Porque muchas veces si uno actúa en forma inmediata, ¿por qué? Porque a uno le sacan plato, le generan un préstamo personal, y desde ya que esa plata no queda depositada la cuenta, sino que en forma también casi inmediata o en un breve plazo, la plata se transfiere a una cuenta de un banco virtual normalmente. Ajá. Para que ese otro sospechoso que está en la cadena de delincuentes se haga de esos fondos. Si yo doy aviso a la entidad financiera, muchas veces actuando rápidamente, todo o gran parte del botín o de la transferencia que me hicieron en forma fraudulenta se puede rescatar. Claro. Fundamental eso. Si yo me dejo estar, no. Claro. Son tiempos, no solo hablamos de la parte informática, que es veloz, estamos hablando de cuestión de minutos, de segundos, y si no que si yo hago la denuncia, hago mi reclamo en forma rápida o me contacto con alguien oficial del banco, puedo llegar a obtener algún tipo de resultado. Claro. Hay que analizar distintas cuestiones, pero siempre, siempre la denuncia policial. Porque los bancos la piden. Claro. Los bancos piden para erradicar la queja por un ciberdelito o por un fraude económico que el cliente haga la denuncia policial. Excelente. Porque también nos hemos encontrado, lamentablemente, con situaciones de otro tipo en donde uno simula, entre comillas, toda esta situación para obtener algún rédito, y no es así. Uno siempre tiene que ir a la policía. Es así. Ravicar el delito y, obviamente, hacerse asesorar con un abogado, con alguien de confianza, inclusive la gente mayor, si transita por una situación parecida a esta, la primera persona, nieto, hijo, de su confianza, con el que tome contacto, cuéntele lo que pasó. Claro. Sí, fundamental. No se quede con que el cuento ocurrió y, bueno, me da vergüenza contar. No. Cuéntelo, por favor. Porque esa persona seguramente la va a poder ayudar y va a poder advertir que estuvo transitando una situación fraudulenta y, bueno, la va a poder guiar y acompañar sobre estos pasos que yo estoy contando. Por supuesto. Verónica, agradecerle esta comunicación y llamar también la atención a las personas y que tenga una buena jornada. Igualmente para ustedes, chicas. Ojalá sea de ayuda. Muchas gracias.